La Fiscaría Capitalina ya tiene en su poder el mantel de papel para la investigación. Circula que durante la discusión que tuvo Irma Lilla con su esposo Jesús N. en el restaurante Santeri, donde presuntamente el abogado le arrebató la vida, la cantante habría escrito en el mantel de la mesa algunas palabras y habría hecho algunos garabatos. En los manteles de papel que colocaron en el restaurante, Irma Lilla habría escrito las palabras problemas de sangre, tacha, diabetes, deshonesto, empezar todos los días, el inicio, pero también destaca una serie de círculos y figuras alrededor. De acuerdo con usuarios de Twitter, este mantel ya se encuentra en manos de la Fiscalía de la Ciudad de México para verificar si fue escrito por la querida integrante del show Grandiosas 12. Por otra parte, el jefe de la Policía Capitalina, Omar García Arfuch, informó que la Fiscalía realizó una diligencia en donde hallaron el arma que se utilizó en el feminicidio de la cantante Irma Lilla el pasado jueves 23 de junio. Luego de que esta tarde se reportó que dicha arma no había sido presentada ante el Ministerio Público, el secretario comentó que ya se encuentra asegurada. No desapareció. Después de una diligencia llevada a cabo por las autoridades, la Fiscalía CDMX tiene un arma asegurada que corresponde con las características del arma que fue usada en el lamentable feminicidio, respondió el funcionario en respuesta a una usuaria de Twitter. Hasta el momento, los avances en la investigación tras el feminicidio de Irma Lilla revelaron que la cantante y su esposo, el abogado Jesús N., trataban temas sobre su separación cuando comenzaron a discutir. ¡Gracias!